¡Pues bueno gente! En el día de ayer hicimos una batalla bastante interesante donde luchemos con 5 Zyko vs 5 Black Goku y vimos que Zyko en estado base era el más fuerte con diferencia. Así que un suscriptor me dejó un comentario y me dijo ¿Por qué no haces Zyko forma base vs los otros Zyko? Y yo pues bueno, ¿por qué no? Así que... Sí, la verdad es que tendré que jugar bien porque si no voy a caer en mi propia trampa. Así que... ¡Vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de HHK89 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla bastante interesante como bien he dicho al principio y nada, vamos a hacer un Zyko estado base vs un Zyko Super Saiyajin, un Zyko Super Saiyajin Dios, un Zyko Super Saiyajin Blue y por último un Zyko en Ultra Instinto. Así que ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a jugar en el mapa del infierno de Dragon Ball F. ¡Claro que sí! Así que sin más preámbulos... ¡Comenzamos! Y nada gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia, suscribiros y también el enlace a mi Instagram. ¡Seguirme! Y trago de agua antes de empezar que me estoy tramando en el vídeo. Gente, tengo la boca muy seca. ¡Ah! ¡Alto trago! Vale, esta batalla en verdad no será tan fácil, ¿eh? Tampoco. Todos sabemos que Zyko en estado base y lo vimos ayer es el más fuerte, pero es que los otros Zyko... ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Buena pasión! Los otros Zyko también son fuertes, ¿eh? ¡No es que sean debiluchos! Pero bueno, vamos a demostrar que Zyko en estado base es más fuerte, ¿verdad? Bueno, no hay que demostrarlo, ya lo sabemos, pero vamos a demostrar que con el Zyko en estado base podemos ganar a los otros Zyko. Estamos luchando primero con el que es más flojo desde mi punto de vista. Casi me engancha, pero no, ¿eh? Estamos jugando bien, gente. Estamos jugando bien. Vale, ya tenemos el puntito. Ahora nos vamos a chetar cuando podamos. ¡Bien! Y ahora empezará el baile, gente. Empezará... ¡Uh! ¡Bien, bien, 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 bien! Si ganamos los choques, gente, es que vamos a ganar. Venga, te lo llevas. El poder final. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡30.000, ¿no? Por ahí le quitaremos. ¡Mmm, 21.000! Lo chetamos de nuevo. Lo bueno que tiene el Zyko antiguo de toda la vida es que se cheta con un punto de habilidad, gente. Así que hace que ganar sea bastante sencillo. ¡Los! Es una delicia, ¿eh? El manejo es una delicia. Por cierto, no recuerdo el nombre... ¡Oh! ¡Oh! Pensaba que le había ganado el choque, tío. No recuerdo el nombre del suscriptor que me dejó esta sugerencia, pero la verdad es que es bastante interesante. Pero a mí es un placer luchar con Zyko, ¿eh? La verdad es que sí. Hacía tiempo que no lo manejaba y ayer cuando lo manejé dije... ¡Uf! 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 Ahora recuerdo porque es mi personaje preferido. Por cierto, gente, Zyko tiene una cosa también muy buena y es que tiene ráfagas infinitas. Ahora lo veréis. A ver si me deja. Me está vasallando, ¿eh, gente? Buena pasión. Tiene esto, gente. Lo chetamos. Y aunque no esté chetado, también igual, ¿eh, gente? Podemos hacer triangulito puro. ¿Lo veis? ¡Triangulito! Triangulito puro, gente. Triangulito puro. El primero al carrer. Venga, empezamos con el primer poder, con teletransporte incluido. La verdad es que me parece que lo vamos a hacer a la primera, gente. ¿Y lo veis? Mira, triangulito puro. Triangulito, 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 triangulito. Y ahora, gente, junto con el triangulito vamos a hacer un poco de... ¡Cuadradito puro! La verdad es que Psycho es un dios de la destrucción, ¿eh, gente? No lo es, pero para mí sí lo es. Cuidado. Vale, bien. Cuando nos chetamos se nos activa el cacaroto ese, que es una evasión. Esto lo tenemos ganado, gente. Lo tenemos ganado. Bueno, aún queda el ultra instinto, ¿eh? Que eso es bastante complicado, ¿verdad? Pero vamos bien. De momento vamos muy bien. ¡Ah! Buena contra me había hecho ahí, ¿eh? ¡Qué delicias jugar con Psycho! Date esto. Ahí está. ¡Cuadradito puro! Triangulito puro, venga. Triangulito. Ahí está. ¡Al carrero! De momento vamos bien, ¿eh, gente? Nos quedan muchas barras de vida. Venga, nos chetamos. Cuidado. Bien, 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 bien. Estamos ganando los choques y todo, tío. Estamos ganando los choques. ¡Uh! ¡Tú! ¿Por qué hablo? Cuando hablo sube el pan cuadradito puro. A volar. Fuera contra. ¡Uy, se me ha parado el mando! Algunas veces me pasa, ¿eh? Se me queda el mando como quieto, tío. No sé por qué. Triangulito puro, 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 puro. Triangulito. Míralo, como se lo esquiva, ¿eh? Hace evasiones. Sí, sí. No le estamos dando, ¿eh? ¿Cómo hace evasiones el tipo, eh? Las esquivas, las ráfagas y todo. Muy bien, Zahiko, de color azul. Pecheto. Y voy a por ti. Uy, que se cheta él también, ¿eh? Que se ha chetao. Se pone seria la cosa, gente. No lo movemos. Voy a comer el poder final. No sé qué ha pasado exactamente, pero ha pasado una cosa muy extraña. Nos hemos dado los dos con los poderes, creo. Aunque él me ha quitado bastante vida, ¿eh? Todo se ha dicho. Cuidado, gente. Que se está poniendo seria la cosa. Cuadradito puro, 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 puro. Cuadradito puro. Bien, 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 bien. Cuidado, gente, que nos queda aún el Psycho Ultra Instinto. Y aquí, el Super Saiyajin Blue ya se nota que ha subido el nivel bastante, ¿eh? Ya se nota, gente. ¡Ah! Se me ha quedado corto. Se me ha quedado corto. Hemos chetado justamente en el momento indicado. Vámonos. Cuadradito puro. No te escapes, tío, Psycho. Saludos en forma de poder final. No te mandaré al carré, pero casi. Casi, casi, casi. Vale. Cuando está chetado, tío, es que no lo movemos. Me voy a zampar eso otra vez, ¿eh? Vale, he tenido suerte de que se ha chocado contra la pared. Su poder se ha chocado contra la pared. Cuadradito. Al carré. Vale, cuidado, gente, que viene el potente ahora, ¿eh? Mucho cuidado. Triangulito. De mi corazón, triangulito. Comete todas las ráfagas. Primer poder. Es una delicia, Psycho. 28.830. Pobrecito. No, míralo. Me ha agarrado el tipo. Cuidado. Vale, bien. Chetamos de nuevo. Así tenemos otra... Otro cacaroto de esos, que es un esquive gratuito, como yo lo digo. Cuidado. ¡Uh! El cacaroto, las evasiones gratuitas. Vamos a ganar esto la primera. Moros. Cuadradito. Cuadradito. Uf, qué delicia, tío. Qué delicia. Te tengo, amiguito. ¿Terminamos con él ya? ¿Cómo terminamos con él? ¿Luchando normal? ¿Con triangulito puro o cómo? Yo creo que con triangulito puro sería lo suyo, ¿no? Agarrón. A ver si nos lo mandamos al carré. Pues sí. Lo hemos mandado al carré. Quería dejarlo con un poco de vida para hacerle el triangulito puro, pero no. Pues bueno, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Ahí está. Y nada, pues... Está clarito, ¿no? En verdad, creo yo. Sí, sí. Psycho en estado base es más poderoso que los otros Psycho. Y bueno, para mí ha sido un honor jugar otra vez con este personaje. Hacía muchísimo de tiempo que no jugaba con él. Pero mucho, mucho tiempo. Y nada, la verdad que sí. Es el Psycho... El Psycho con privilegios. El chetado potente. Sí, sí. Para mí siempre lo será. Puede ser que haya sido superado por muchos mods, pero es una delicia jugar con el gente. Pues bueno, mañana, gente, seguiremos con otros vídeos. Con más batallas de teams. Con más batallas de 5 personajes versus 5 personajes en diferentes formas. Pero bueno, vi el comentario de este suscriptor, del cual no recuerdo el nombre. Lo siento, amigo. Y nada, dije, pues es buena idea, en verdad. Sí, sí. Es buena idea porque me lo paso muy bien jugando con Psycho. Y también, aparte, es una buena manera de ver que se puede hacer un 1 versus 4, en verdad, fácilmente con este personaje. Y un 1 versus 5. Recordar, gente, que Psycho en Super Saiyajin normal, en Super Saiyajin Dios, en Super Saiyajin Blue y en Ultra Instinto, no son personajes flojos. Y Psycho los ha derrotado. Bueno, yo con mis manos, pero ya lo entendéis, ¿no? Pues bueno, gente. Espero que os haya encantado este vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita, sobre todo por el tema de los directos que estoy haciendo últimamente en el canal. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.